Hoy comienzan las clases, ha llevado un proceso de varios meses, la elaboración por los fundamentos, la dinámica como iba a ser tratada, el temario que se iba a utilizar, y bueno, aclarar que este proyecto está incluido en un programa general de participación e integración comunitaria. Es un proyecto, como puede haber varios proyectos más, dentro de este programa. Del proyecto les puedo decir que es una iniciativa que surge desde el área de desarrollo social, que nos pareció muy apropiada una huerta porque tiene mucho para trabajar desde lo social, desde lo terapéutico, porque es una posibilidad de complementar los recursos de las familias. A través de la huerta se pueden trabajar muchas situaciones, desde aprender a trabajar en conjunto, aprender a convivir, a tener los tiempos de espera, que son desde que uno siembra, aprender que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que alimentar eso para que pueda dar sus frutos, como en la vida misma. La verdad que mucha satisfacción. Con Ayelen hemos estado trabajando muchísimo para darle forma y para llegar a concretarlo. Ayelen, preguntarte también, imagino que esto también tiene una respuesta a cierta demanda, ¿no?, de generar este tipo de espacio, a una necesidad. Sí, nosotros tenemos en cuenta que la huerta comunitaria, más allá de ser un espacio de participación y de aprendizaje del cultivo, lo entendemos como un proceso también como terapéutico, por esto que decía Susana, de contacto con la naturaleza, además de la socialización. Entonces, si bien este proyecto de huerta está destinado a la población general de Villa Yardino, lo que hicimos es priorizar a pacientes de salud mental, de la RAC, que es lo de consumo problemático, y ciertos grupos que nosotros consideramos de prioridad para que aprovechen este espacio como terapéutico, además de lo social. ¿Cómo ha caído la propuesta? Imagino que lo han hablado. Sí, sí, en principio, bueno, en cuestiones de las áreas están todos apoyándonos, si bien es de desarrollo social, el proyecto en sí y el programa que dijo Susana, tuvimos apoyo de todas las áreas, de ambiente, de salud principalmente, y cuestiones de convocatoria, sí, incluso pudimos completar el cupo que nos permitió el COE de 15 personas por grupo, es decir, 30 personas en total, y hay lista de espera. Así que la verdad que es una propuesta que está buena para la participación y tuvo muy buenas respuestas. Señor Elfarri, bueno, como profesional, podemos decir que ha estado presente en muchas de las situaciones donde ha sido pionera, Villa Yardino, en muchos proyectos, este es otro más. Este es otro más, Jorge, tal cual. Yardino, por suerte, nos hemos destacado siempre por hacer proyectos y concretarlos en pos de la conservación y protección del ambiente. Y este proyecto, cuando las chicas me lo presentaron, me lo propusieron, la verdad que me encantó, porque es una cosa que involucra a la gente y lo más importante es capacitarlos en generar su propio alimento, que es posible, se puede hacer a nivel familiar, y de alguna manera contribuir a la economía familiar y también a la conservación del ambiente, porque empezás a consumir sano, no se contamina. Nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es el kilómetro cero, o sea, el consumo local de cosas locales, que apunta también a una conservación por la menor contaminación que tenés del ambiente. Este proyecto de huerta empieza acá en el centro de salud de la municipalidad y la idea que tenemos con las chicas es que esto se replique en cada una de las casas de los participantes del curso. De alguna manera, Farri, podemos decir que en muchos lugares se está comenzando con este tema de, digamos, de generar huertas, de generar conciencia. En Yardino esto ya está en una etapa mucho más avanzada que otras localidades. No sé, yo te puedo hablar por Yardino. Acá tenemos una cantidad de gente con muchas inquietudes y que están volcándose a esto. Esta situación que nos ha tocado vivir a nivel mundial con esta pandemia llevó a muchísima gente a volcarse a la producción de alimentos en casa, de alimentos propios, digamos. Es cierto que Yardino tiene ciertas condiciones. Tenemos una clase de habitantes que se vuelcan por naturaleza a las cosas naturales y autóctonas, auténticas. Entonces creo que eso se manifiesta también en la cantidad de inscriptos que hemos tenido para este curso. Bueno, no, querías agregar algo más, ¿no? Sí, bueno. Ahí, como decía la licenciada Sabadín, quiero agradecer al resto de las áreas porque, bueno, este es un trabajo en conjunto, principalmente al área de obras públicas que han trabajado constantemente y van a seguir durante el proyecto, y al área de salud. Así que se ha estado trabajando muy bien en conjunto. Así que, bueno, agradecer también a esas áreas.